Hola, hola mi linda gente del mundo de la costura, bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy te traigo, te voy a mostrar la segunda parte de nuestra blusa para médicos o para enfermeras, como tú le llames, pero aquí hemos utilizado un metro de tela antifluido para la elaboración de esta hermosa blusa. Esta es la segunda parte, en la primera que puedes ir a sesión video y puedes ver lo que es el patronaje. En esta parte solo vamos a realizar la confección, el paso a paso. Te invito a que mires esta hermosa confección para que te des cuenta de cómo la realizamos. Le hemos ubicado la parte detallosa que es lo de la letilla, en la parte del escote, los dos bolsillitos, el detalle de la parte del bolsillo, la tela que es antifluido, la cantidad que es un metro y no te voy a contar más porque tienes que ver el vídeo hasta el final. Si te gusta, me regalas un like, también te puedes suscribir, así que vamos, acompáñame. La tela que tengo aquí es una tela antifluido, es una tela de antifluido estampadita y lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a empezar primeramente a cortar el patrón de la parte de atrás. Aquí ya tenemos lo que es el patrón y realizamos el corte. Mira que voy a dejar un poco en la parte de acá, aproximadamente un centímetro y algo de esta parte. Esto del patrón, no te vayas a olvidar que este patrón ya lo realizamos en la primer parte. Si estás mirando este vídeo, tienes que ir a mirar el vídeo anterior en donde realizamos lo que es el patronaje. Aquí vamos a realizar simplemente la confección. Una vez que ya tenemos esto, lo que hacemos es ubicar nuestro patrón en la tela para que no se nos mueva. Lo ubicamos aquí y vamos a empezar por el de la parte de atrás. Estamos realizando. Aquí ya lo tenemos ubicado. Y lo que voy a hacer es a dejar un centímetro, centímetro y medio o uno con dos cinco del lado acá. Voy a dejar la misma cantidad en la parte de abajo. Voy a dejar un centímetro por este lado, un centímetro por el lado arriba y también un centímetro por aquí. Tú lo puedes marcar si deseas. Yo acostumbro a no marcar la tela y aquí voy realizando este paso. Vamos a cortar aquí y luego vamos a dejar un centímetro y medio por este lado también. Una vez que ya tenemos cortado, retiramos esto y lo que vas a hacer es marcar. Bueno, puedes marcar con una tiza. En este caso yo voy a dar unas pequeñas marquitas en este lado en donde estamos ubicando lo que es la parte de la pinza. Tú marcas de este lado así para saber en dónde van las pinzas. Si tú quieres, puedes realizar este paso con algún marcador. Un marcador, una tiza también lo puedes hacer de esta manera, pero como mi tiza es blanca, obviamente no me va a quedar. Esto lo dejamos así. Ya lo dejé marcado con unas pequeñas puntadas. Retiro mi patrón. Voy a retirar el patrón. Ya aquí quedaron marcadas las otras del lado de acá y procedes a realizar el mismo paso. Dejamos reservado en un lado. Lo vamos a reservar. Y vamos a ubicar la otra parte. Aquí vamos a ubicar la parte de adelante. En esta parte delantera vamos a realizar este paso. Doblamos. Si tú quieres, lo puedes realizar abierto, pero a mí me gusta ubicarlo así. Lo vamos a doblar. Vamos a doblar esta parte. Entonces, una vez que ya tenemos doblada esta parte, lo que vamos a hacer es tratar de dejar la menos cantidad posible para no quitar mucho lo que es la parte del lado. Que no nos quede demasiado sobrante. Entonces, arreglamos bien. Nos aseguramos que aquí nos alcance. De esta manera. Vamos a dejarlo más o menos de este tamaño. Aquí ya tenemos esto realizado y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Marcamos y dejamos bien fijo nuestro patrón. Vamos a fijarlo aquí. Lo fijamos de esta manera. Y vamos a fijarlo del lado de acá. Entonces, lo dejamos acá. Ya tenemos fijado nuestro patrón en la tela. Una vez que ya lo tenemos aquí fijo, vamos a proceder a darle 1.5. Vamos a cortar 1.5 por este lado. Vamos a cortar 1.5 por el lado de acá. Vamos a cortar por aquí, dejando un medio centímetro para la costura. Y vamos cortando por este lado. Cortamos por aquí, dejando esta cantidad para la costura. Y vamos dejando una cierta cantidad para lo que es la parte de la manga. Procedemos y dejamos la misma cantidad en la parte de acá arriba. Entonces, una vez que ya tenemos esto, ya este paso realizado, vas a retirar los alfileres, retirar el patrón. Y ya tenemos la parte delantera. Entonces, aquí ya tenemos la parte de adelante. La dejamos reservada junto con la otra. Y vamos a proceder a ubicar las mangas. Aquí en esta parte, yo voy a coger estas, voy a ubicar mi tela de esta forma, para así cortar las dos telas de una. Las dos mangas de una. Vamos a ubicar aquí, para ir, para ubicar las mangas de una pesa. Aquí tenemos las mangas. Entonces, aquí ya tenemos y lo que vamos a hacer es ahorrar la tela necesaria. Vamos a dejar los centímetros en la parte de acá abajo. Yo voy a dejar cuatro centímetros. Vamos a retirar bien esta parte hacia acá, para que nos quede bien, o sea, lo que es la parte de la mangas. Dejamos los cuatro centímetros, como dije al principio. Vamos a dejar aquí. Cortamos por este lado. Ubicamos nuestro patrón aquí. Procedemos a ubicar con nuestro alfiler de esta forma. Y lo que vamos a hacer es cortar. Aquí cortamos. Cortamos por aquí. Vamos a cortar por la parte de aquí arriba. Cortamos por este lado, dejando un centímetro. Y vamos a cortar por el mismo lado de acá. Entonces, ya tenemos la parte delantera con mi alfiler. Lo voy a dejar ubicado aquí, para saber que esta es la parte que va a ir adelante. Entonces, dividimos esto de esta manera. Y lo que vamos a hacer es marcar donde pertenece la mitad. Pero esto es como una guía, porque lo que te voy a mostrar ahora es para que sepas que esta parte te tiene que llegar a donde, bueno, tiene que llegar de la parte de la mitad. Dejamos esto reservado y lo que vamos a continuar con la parte, vamos a continuar con la parte del cuello. Aquí tenemos la parte del cuello y esta parte tenemos que sacar, recuerda que te dije que tienes que sacar dos partes iguales como esta. O sea, doble. En la parte de acá abajo le vamos a dar este volumen, aproximadamente unos 5 centímetros. Ahí. En la parte de aquí vamos a fijarla de esta manera. Vamos a doblar así, para poder asegurarnos que nos alcance para las dos. Tanto a un lado como al otro. Aquí tengo los alfileres y lo que voy a hacer es dejar los 5 centímetros. Dejo los 5 y procedo a ubicar de este lado. Aquí. Y vamos a proceder a ubicar del lado de acá. Aquí. Entonces aquí ya tenemos este paso. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cortamos. Si tú quieres marcar la tela lo puedes hacer. Hazlo con algún lápiz especial para la tela o si no puedes hacerlo en este caso con alguna tiza de color. Vas a proceder y cortas por este lado dándole una pequeña parte, no tanto. Dejando un centímetro en la parte de arriba para que te ubiques con lo que viene siendo la otra parte. Ahora, esto lo vas a copiar aquí. Esto lo vas a copiar aquí. Y lo que vas a hacer es acortar otra parte igual. Cortas otra parte por aquí. Y cortas otra. Esto va a ser para la letilla, la que va a llevar en la parte de los botones. Son los botones que lleva que son de adorno. Entonces aquí ya tenemos esto. Procedemos ya a realizar este paso. Retiramos nuestro alfiler. Y esta parte de aquí le vamos a ubicar el pillón. Vamos a ubicar el pillón en la tela, una de las dos cosas. Esto lo dejamos reservado allí. Y una vez que ya tenemos esto, vamos a realizar la parte de la vista de atrás. Entonces, realizamos este paso. Vamos a cortar lo que es la parte de las pistas. Vamos a cortar esto. De esta manera. Realizamos este corte. Ubicamos esta parte aquí. Vamos a realizar el corte de esta manera. Cortamos por aquí, más o menos hasta este nivel. Y lo que vamos a hacer es que de aquí a acá llevamos 10 centímetros. Aquí llevamos 10 centímetros. Y vas a proceder a realizar este paso. Así. Ya tenemos, ya tenemos esta parte realizada para la parte de atrás. Aquí la tenemos. Dejamos todo esto reservado. Y procedemos a cortar lo que son los bolsillos. Aquí están los bolsillos. Y el tamaño de los bolsillos que vamos a realizar no van a ser tan grandes. Van a ser normalitos. De esta manera, vamos a igualar la tela acá abajo. Igualamos la tela. Y una vez que igualamos la tela, le vamos a dar el volumen de los bolsillos de 25 centímetros. Más o menos 25 ya con lo que es el dobladillo y la parte que se cose en la parte de acá. Entonces, le damos 25, tú marcas con una... Bueno, en este caso puedes marcar con un lápiz. Le vas a dar por aquí. Vas a cortar y luego lo vas a igualar. Vas a cortarlo en donde están los 20 centímetros. Cortas 20 centímetros aquí. Sigues cortando en donde están los 20 centímetros. Y sigues cortando en donde están los 20. Yo lo estoy haciendo de esta manera para evitar rayar la parte de la tela. No me gusta rayar mucho las telas cuando, en este caso, son para mis clientes porque no se ve muy bien. Eso no se va a ver muy ético. Entonces, aquí lo que hacemos en estos bolsillos que ya tenemos, vamos a realizar una caída. Yo voy a realizar una caída de esta manera. Así. Voy a realizar una caída. Y lo voy a ubicar en la parte en donde lo vamos a realizar. Ahora, yo tengo esta parte. Yo tengo la parte delantera que es esta. Y me voy a guiar por esta cuarta parte. Entonces, yo me guío y a mí el bolsillo me tiene que llegar hasta la parte de abajo. En este caso, el bolsillo va a quedar así. Ahora, si yo quiero realizarlo solamente recto, lo que voy a hacer es, con el dobladillo, lo realizo de esta manera. Y ahí lo ubico. Pero, en este caso, vamos a hacerlo un poquito inclinado. Entonces, significa que tú debes de sacar esta parte. La cortas así, más arribita. Vas a dar un poquito más arriba. La vas a inclinar un poco menos. Así, de esta manera. Ya la tienes ubicada aquí. Luego la vas a inclinar así. Aproximadamente aquí, dándole 8 centímetros. 9 centímetros. Y acá le das 3. Entonces, procedes y cortas. Vas a cortar por este lado. De esta forma, vas a cortar para darle la caída a lo que es el bolsillo. Y una vez que ya tienes este paso, esto te sirve para ubicarlo acá. Lo único que tienes que hacer es dar la vuelta, nada más. Entonces, esto lo cortamos de este lado, así como tú lo ves. Entonces, el mismo lado, lo te va a servir para ubicarlo del lado de acá. Entonces, ya le dimos la forma a nuestro bolsillo. Este bolsillo lo vamos a ubicar. Ya te voy a enseñar cómo queda, de una manera muy diferente. Aquí lo que vamos a hacer es realizar esta parte de aquí. Le vamos a coser. Bueno, ya te indico lo que vamos a hacer. Vamos a empezar con la confección. Vamos a empezar primeramente con la confección de la parte delantera. Aquí ya tengo realizado la entretela o el pellón que vayas a utilizar a esta parte. Esta es la parte de donde nosotros vamos a ubicar la parte de los botoncitos. Aquí, como observas, entonces vamos a ubicarla primeramente por este lado de acá. Entonces, así ya tengo yo realizado. Ubico de esta manera. Vamos a realizar una costurita por aquí. Que nos quede de esta forma. Así nos debe de quedar toda la parte donde vamos a ubicar esta aletilla. Cortamos este espacio. Lo cortamos así. Vamos cortándolo. De esta manera. Cortamos, cortamos y cortamos. Estos cortecitos que realizamos aquí. Estos cortecitos van a ser para que nos ayude al momento de dar esta parte. Así. Para voltear esta parte. Vamos a coser. Vamos a realizar una sobrecostura por este lado. Es necesario que te ayudes con la plancha para que así no tengas ningún inconveniente. Entonces, aquí estamos realizando una sobrecosturita o un bespunte de esta manera. Tratando de que nos quede lo mejor posible, lo más recto posible. Y así es como ya estamos dándole paso a esta confección. Esta parte nos debe de quedar así de firme. De esta manera. Con el espacio que vamos a coser. Ahora, lo voy a realizar de la misma manera. Voy a realizarlo de la otra. Vamos a ubicar de esta forma. Vamos a ubicarlo aquí. Vamos a empezar por este lado de aquí arriba. y procedemos a realizar este paso. Vamos a coser. Vamos a realizar una costurita por aquí. Vamos a realizar una costurita por este lado. Esta parte de las alejillas, las dos las estamos realizando de la misma manera. Nos aseguramos que ambas partes nos queden iguales. Y aquí lo que hacemos es bajar. Bajamos. Nos aseguramos de pulir esta puntita. para que nos quede bien realizada. Y una vez que ya tenemos este paso, vamos a proceder a cortar. Cortamos por aquí. Cortamos. Y procedemos a ubicarlo. De esta manera. Así. Igual como hemos estado realizando. Vamos a cortar por aquí. Listo. Entonces. Esto es necesario que realicen este paso. Pues. En este caso puede. Plancharlo de antemano. Yo ya lo hice. Especialmente así. Haciéndolo con los deditos. Y nos debe de quedar de esta manera. Así nos debe de quedar. Para poder realizar la parte de la ubicación de. De esta. De esta parte aquí de las alejillas. Entonces nosotros. Vamos a ubicarla. Mira. Que la manera de ubicarla. Va a ser esta. Nosotros la vamos a ubicar de este lado. Vamos a proceder. Vamos a ubicarla de este lado. Y. Vamos a. Empezar por el lado de acá. De esta forma. Entonces. Empezamos desde arriba. Aquí. Estamos empezando desde acá. Y nosotros. Procedemos a ubicarla así. Vamos a realizarla. Para que no se nos vaya a mover. De esta forma. Y ustedes. La pueden ir ubicando. De esta forma. Así. Aquí. En esta parte. Retiras. Esto. Procedes. Y das. Una cospida. Por aquí. Por todo este paso. Estamos realizando. Bien. Y aquí. Vamos a. Realizar. El siguiente paso. Vas a coser. Desde la costura. Un poquito más abajo. Y realizas. Esto. Entonces. Aquí ya lo dejas cosidito. Ahí dejas marcado. Volteaste. Del otro lado. De este lado de acá. Y vas a empezar. De este lado. Hacia la parte de arriba. Aquí. Debo de ubicar. Entonces. Esta parte. Esta parte de aquí. Debe de coincidirte. Con el espacio. Que vas a dejar. Entonces. Aquí. Estoy. Realizando. Este paso. Esta. Esta parte. Que está aquí. Mira. Esta parte. Yo me voy a guiar. Para que me tenga. Que quedar. Igual. Igual. De realizado. Me tiene que quedar. Del mismo tamaño. Me aseguro. De este lado. Doy. Un pequeño remate. Regreso. Lo llevo. Hacia atrás. Para así. Me quede. Igualito. Entonces. Aquí. Empezamos. Por este lado. Dando. Un pequeño remate. O remate. Que tú le llames. Y procedes. A dar. Por la costura. Donde tenías previsto. Realizarlo. O sea. Aquí. Te tienes que llegar. Justo. Al lado de acá. De este paso. Así. Ya tenemos aquí. La. La parte de las aletillas. Aquí. Vamos a asegurarnos. De que estas costuritas. Estén bien realizadas. Lo que vamos a hacer. Es cortar. Vamos cortando. De forma. Triangular. Vamos a cortar. De forma triangular. Así. Y procedemos. A voltearla. Entonces. Aquí. Volteándola. Vamos a. Llevar. Lo que es la parte. De la costura. Esto. Lo puedes. Planchar. Primeramente. Lo planchas. Para que te quede. Bien. Bien. Asentado. Bien realizado. Entonces. Vamos a realizar. Todo esto. Un pequeño. Planchado. Yo lo voy a hacer. Con la plancha. Y ya te muestro. Para que veas. Como debe. De entrar la costura. Una vez. Que ya tenemos. Planchadito. Lo que vamos a hacer. Es lo siguiente. Vamos a. Llevar. Estas costuras. Aquí. Vamos a llevar. Estas costuras. Bien pegaditas. Una sobre costura. Un pespunte. De este lado. Todo. Hasta la parte. De arriba. Y vamos a realizar. Este mismo paso. Del lado de acá. Vamos a realizar. Este paso. Aquí. Lo que vamos a hacer. Una vez que ya tenemos esto. Esto ya realizado. Esta parte de aquí. Lo que vamos a hacer. Es. Llevarlas hacia el lado de adentro. Como yo las tengo aquí. Y procedemos. A lo que es. La costura. Correspondiente. Este lado. Aquí. Vamos a realizarlo. De esta forma. Realizamos la costura. De esta manera. Dando. Estos pequeños. Remates. Y procedemos. A llevar. Esta costura. Para asegurar. Toda esta parte. Así. Vamos a llevarlo aquí. Y vamos a. Llevarlas a la parte de acá. Si tú no quieres. Llevar tanto. De esta parte. Puedes cortarla. Dejarla más pequeña. Yo la dejo. De este tamaño. Así de grande. Porque. Veo. De una manera. Muy bien acabada. Así. Entonces. Aquí. Ya. Nos aseguramos. Que esta parte. Nos quede. Bien realizada. Y vamos a proceder. A asegurarla. De esta forma. Vamos a. A realizar. Una pequeña costurita. Y nos aseguramos. Acá. Damos otra costurita. Por este lado. Y aquí. Ya la tenemos. Esta parte. De las aletillas. Así es como nos queda. Así es como nos queda. La parte. Del cuello. O la parte. Donde vamos a ubicar. La aletilla. Bien clara. Bien precisa. Toda esta parte. Bien trabajada. Cortamos. Todos los excesos. Por aquí. Cortamos. Excesos. Por estos lados. Acá también. Y vamos a proceder. A lo que es la ubicación. De la parte de acá. De los bolsillos. Los bolsillos. Voy a mostrarte. Cómo los voy a realizar. Algo rápido. Para que veas. Cómo se realizan. Estos bolsillos. Como ya te dije. Como te mostré. Cortarlos. Ahora lo que vamos a hacer. Es lo siguiente. Vas a coser. Esta parte. Del derecho. Así. A la parte. Perdón. Del revés. Hacia la parte del derecho. Entonces. Aquí. Llevamos. Una postura. Lo único que tienes que hacer. Es coger. Y llevarlo. Hacia el otro lado. Vamos a llevar. Hacia el otro lado. Damos un pespunte. De este lado. Aquí. Para que así. Nos colabore. A la hora. De voltear. Nuestra parte. Del bolsillo. Entonces. Ya lo volteamos. Y procedemos. A ubicarlo. En el lado de acá. Aquí. En este lado. Vamos a. Realizar. Este paso. Yo voy a coser. Por este ladito. Y una vez que he cosido. Ya voy a dar. La costurita. Para que el bolsillo. Tome esa forma. Que yo quiero. Aquí ya tengo. Realizamos un pespunte. Y lo que vamos a hacer. Es lo siguiente. Cortamos exceso. Ya hemos cortado exceso. En este lado. Voy a realizar. El planchado correspondiente. Y ya te muestro. Cómo lo vamos a ubicar. Aquí ya tengo los bolsillos. Ya he planchado. El detalle que yo les he realizado. También puedes utilizar. En este caso. De ubicar esta parte de aquí. De otro color. Pero. En esta ocasión. No le vamos a ubicar nada. Lo estamos realizando. Tal es cual nos pidió la cliente. En este paso. Yo las voy a ubicar. De esta manera. Aquí. Dándole un espacio. Aproximado de 3 centímetros. Por este lado. Y doy un espacio. Aproximado de 3 centímetros. Por el lado de acá. Aquí. Ya tengo 3 centímetros. Damos una separación. De 3 centímetros. En esta parte. Aquí. Vamos a asegurar. Vamos a asegurar. O vamos a fijar. Con un alfiler. Esta tela anti fluido. Es un poquito. Es un poquito dura. Y vamos a proceder. A ubicar. Esta parte. Entonces. Aquí. Ubicamos. Y vamos a empezar a ubicar. Esta parte. De los bolsillos. Vamos a dar. Un remate. Y procedemos. Ubicando. La parte. De los bolsillos. En una costura. Bastante. Delgada. Que no se vea. Muy exagerado. Y vamos a proceder. A ubicarlo. Por el lado. De acá. Yo procedo. Por este lado. Me aseguro. Que me quede. Bien realizado. Allí. Y vamos a seguir. Utilizando. Esta técnica. Realizamos. Este paso. Para que no nos quede. Esta parte. De la puntita. Muy exagerada. Vamos a doblar. Así. Y luego de doblar. Lo pasamos. De esta manera. Y así. No nos queda. Exagerada. Esa parte. De la puntita. Arriba. Vamos a realizar. Todo esto. La parte de arriba. Llegando aquí. Vamos a rematar. Y luego. Vamos a realizar. Otra costura. Por aquí. Tratando. De evitar. Que la aguja. Se rompa. Ya que es una aguja. Número 9. Trato de hacerlo 9. Para. Para que no. Vaya abriendo. Tanto. Orificio. En la parte de la costura. Aquí ya tengo esto. Ya he realizado. Un bolsillo. Ya ubique. La parte de la. Del bolsillo aquí. Y esto. Voy a repetirlo. Con el de acá. Lo mismo. Lo voy a repetir. Y realizo el mismo paso. En el lado de acá. Ya hemos ubicado. Los dos bolsillos. Aquí están. Ya totalmente ubicados. Hemos dado. Este detalle bonito. En la parte de aquí afuera. Esa técnica. Que yo te mostré. Para. Ubicar los bolsillos. Son muy prácticas. Para que tú. Lo realices también. Bien. Ahora. Voy a realizar. La parte posterior. Aquí yo tengo el posterior. Y lo que voy a hacer. Es lo siguiente. Voy a ubicar. La parte de las pinzas. Donde la hemos marcado. Recuerda que. Las pinzas. Las marcamos. De este lado. Aquí ya tenemos. La parte. De la pinza. Yo lo voy a asegurar. De esta manera. Ubico aquí. Y lo que voy a hacer. Es. Es. Para así. Darme cuenta. En donde tengo que llevar. La pinza. Doblo. De esta manera. Y desde aquí. Hacia la parte de arriba. Voy a llevar la medida de la pinza. Ubico la medida de la pinza. De esta manera. Trato de. No usar. Nada de lápiz. Nada de esas cosas. Para que vaya. Bien acabado. Lo que es la parte. De mi blusa. Realizo la pinza. Ubicando el 1.5. De este lado. Desde el mismo lado. Donde sé que está el talle. Voy a bajar 11. Y llevo hasta. La parte de acá. Porque así. El acabado de mi prenda. Va a quedar. Más ético. Mira. Así. Ya no tengo rayado. Por ningún lado. No tengo nada. De esto. Y. Vamos a proceder. A realizar. La otra pinza. Antes de eso. De realizar la otra pinza. Tú vas a. Realizar. Esta vista. La vas a ubicar aquí. Vamos a ubicar. Esta vista. En esta parte. Yo. Voy a ubicar. Todo lo que es. Esta parte de aquí. Voy a realizar un pespunte. Y ya te muestro. Que. Una vez que ya tenemos esto. Lo que voy a hacer. Es realizar. A ubicar los hombros. Aquí. También voy a ubicar los hombros. Ya te muestro toda esa parte. Una vez que ya hemos realizado. La confección de las pinzas. Yo realicé. La confección de la pista. De la que está aquí. Del refuerzo. De la pista. De la que está aquí. Y. Ya he unido. La parte de los hombros. De este lado. Ya tengo ubicada. Lo que es la manga. Entonces. Acá. Lo que hice. Fue esto. Realicé. Realicé. Este paso. Y luego. Esta parte de la vista. La regreso. Hacia la parte de acá. Y una vez que regreso. Esto de la vista. Lo que hago. Es lo siguiente. Voy a proceder. A coser. Hasta el otro lado. Y una vez que. Realizo. Este cosidito. Voy a ubicar. Lo de la parte. De acá. Esta parte. De lo que es. El refuerzo. Yo le voy a realizar. Una costura. Desde esta parte. Rematando un poco. Voy a proceder. Todo este paso. Aquí. Procedo. A realizar. Todo este paso. Para así. Darle mayor seguridad. A esta parte de la vista. Es importante. Que esto lo dejes. Bien asegurado. Así como yo lo estoy. Realizando. Hasta llegar. Hasta este lado. Una vez que ya tenemos esto. Cortamos. Retiramos. Vamos a cortar por aquí. Vamos a cortar. Y una vez que ya cortamos. Ya tenemos aquí. Esta parte. De la parte de atrás. Y las hombreras. De la parte de atrás. Ahora. De este lado. Ya he ubicado. Lo que es la manga. Ahora voy a ubicarla. Del lado de acá. Vamos a ubicarla. De este lado. Vamos a proceder. A realizarla. Desde aquí. Desde el inicio. Vamos ubicando. Recuerda. Recuerda. Que la manga. La hemos realizado. Todo esto. Lo dejamos. Hasta la parte de acá. Una vez que ya hemos logrado. Este paso. Las mangas. La manga. Tiene esta forma. Esta forma. Bien realizada. Para que. En esta parte. No lleguen. A realizar pliegues. Entonces. Aquí. Ya hemos realizado. Este paso. Y vamos a proceder. A realizar el doblado. En este lado. Aquí. Yo voy a realizar. Este doblado. Y una vez. Que ya hemos realizado. Este doblado. Tanto de este lado. Como del otro. El paso a seguir. Va a ser. El siguiente. Vamos a. Bueno. En este caso. Yo voy a ubicar. Un cierre. Por este lado. Para que así. No tenga inconveniente. Nuestra clienta. Al momento de ubicarse. La parte. De esta blusa. Estas blusas. Tienden a ser. Un poquito. Armaditas. O sea. No tan sueltas. No tan sueltas. Pero tampoco. Tan armaditas. Y. En la parte de aquí. De donde yo te indico. Le voy a ubicar. Un cierre. Para que así. Tenga una mayor facilidad. Al momento de ubicársela. Lo que voy a hacer. Es. Realizar. Overlock. Voy a cerrar. Y voy a realizar. El overlock por aquí. Y voy a cerrar. Y ubico. El overlock por el lado. Ya te muestro. Como nos queda. Una vez. Que ya tenemos realizado. Este paso. Todo. Por lo general. Hemos. Realizado la costura. Por los lados. Aquí. De este lado. Yo he dejado un espacio. Para ubicar. Lo que es la parte del cierre. De este lado de acá. Ya lo he ubicado todo. Dejando. Dejando un espacio abierto. Aproximado de 13 centímetros. Este mismo paso. Lo voy a realizar acá. Voy a dejar abierto. 13 centímetros. En este lado. Aquí. Y desde aquí. Voy a empezar. A ubicar. Un cierre. Esto lo. Yo lo aplico. En esta parte de aquí. Yo lo aplico. Porque. Eh. Tiene una. Mayor facilidad. De ubicarse la. La blusa. En el momento. De ponérsela. Por lo general. No le ubican. Pero. Yo si lo hago. Entonces. Ubicamos el cierre. Yo lo hago con el mismo prensatela. Eh. Me siento más cómoda. Realizarlo con el mismo prensatela. Si tú tienes otro prensatela. Puedes cambiarlo. Aquí. Estoy ubicando. Este. Este cierre. En este lado. Por aquí a los lados. Vamos a continuar. Ubicando. Esta parte. Aquí. Vamos a dar. Un pequeño remate. Eh. Bueno. En este caso. Eh. No importa. Que esta parte del cierre. Sea un poquito más grande. Eh. Lo puedes cortar. Eh. Cuando no se consiguen. Del mismo tamaño. Y vas a realizarlo. De esta manera. Aquí yo lo ubico. Si se te hace más fácil. Ubicar el cierre. Con la prenda. Eh. Sin coser. Abierta. Pues mejor. Pero yo lo hago así. Porque estoy acostumbrada. A realizarlo de esta manera. Aquí. Estoy dejando. Todo esto. Con una costura. Hasta llegar a la parte de acá. Una vez que ya realizo el paso. Voy a. Voy a llevar hasta la parte de acá. Me voy a ir al lado derecho. Y ya tengo ubicado el cierre por aquí a los lados. Se le hace más fácil. Así ubicado. Entonces ya lo he ubicado. Y voy a proceder por este lado. Empiezo por este lado. Voy a empezar por aquí. Y voy a empezar a coser por esta. Toda esta parte. Para así dejar la parte. Cortamos por aquí los hilos. Vamos a cortar. Y una vez que dejamos toda esta parte así. Vamos a doblar de esta manera. Y procedo a realizar este paso. Lo hago por este lado. Para así. Me quede de una manera muy segura. Entonces. Voy a doblar por el 1.5 de este lado. Todo esto. Realizo toda la parte baja de nuestra blusa. Aquí estamos realizando la parte baja. Voy a doblar por aquí. Vamos a seguir girando. Vamos a realizar por este lado. Vamos a ubicar este lado de acá. Con las costuras abiertas. Ya ubicado lo que es la parte del cierre. Vamos a doblar aquí. Nos aseguramos que nos queden igualitas esta parte. Que no nos quede una más arriba y una más abajo. Tienen que quedar bien parejitas. Continuamos dándole el mismo dobladillo. Aquí tenemos el dobladillo. Aquí realizamos este paso. Doblamos por aquí. y hacemos esto. Y hacemos esto. Una vez ya realizado todos los pasos que ya te di, continúas dejando cerrado esto. Y en esta parte ya te queda de esta manera la parte de la blusa. Ya nos queda bien formada. Aquí voy a ubicar un botón y aquí voy a ubicar otro botón. Esto es lo que nos hace falta. Ubicar los dos botoncitos. Y en sí ya tenemos formada la parte de la blusita. Mira, esta blusa es muy fácil, muy sencilla de realizar. Aparte de eso, es muy cómoda. No está tan suelta. Lleva su... En este caso aquí lleva su forma, tanto de la cintura y no es la típica blusa suelta aguada. En esta parte de aquí, las mangas quedan bien formadas en el momento en que se lo vi, que van a dar una forma y no realizan pliegue. Espero que te haya gustado mucho, mucho este video. Y bueno, si te gusta le regalas un like. Así que nos vemos en la próxima. Chao, chao. Aquí voy a ubicar dos botoncitos.